El Ayuntamiento de Zacatecas, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, trabaja en los resultados del programa Ruta Segura, en beneficio de más de 8 mil estudiantes de la Preparatoria 2. Para dar arranque a dicha ruta, el alcalde Jorge Miranda Castro explicó que se realizaron inspecciones nocturnas a través del área del umbrado público y se determinó que es una zona en completa penumbra, por lo que inició la planeación para el cambio de luminarias. Estamos ahora aquí en las instalaciones de la Preparatoria 2, frente al Colegio de Contadores, por cierto, del cual fui presidente. Y bueno, pues comentarles que estamos con todo el equipo del Ayuntamiento Capitalino, porque vamos a darle mantenimiento total a todo este sector de esta parte de la ciudad. Hicimos una inspección nocturna, prácticamente está en penumbras todo lo que son las instalaciones de la Preparatoria 2. Y a partir del día de hoy, el área de alumbrado público a cargo del ingeniero Omar estarán interviniendo, poniendo luminarias de LED para que tengan una iluminación correcta, apropiada. Y bueno, pues para que de alguna manera nos ayude con la seguridad de las y los estudiantes de este espacio educativo. Comentarles también que estamos con todo el tema de la limpieza urbana, toda la poda de árboles, quitado de maleza y en general revisando también todo el alumbrado público que como ustedes saben con Capital Iluminada estamos recuperando todos los espacios oscuros en la ciudad. Mencionó que se realizó el cambio de más de 30 luminarias con tecnología LED en el interior y exterior de la institución para garantizar la seguridad de las y los estudiantes. Además, se llevaron a cabo acciones de poda, bacheo, retiro de escombro y pintura, así como colocación de señalación vial en dicha zona, la cual es muy transitada por estudiantes y padres de familia. En el lugar, Miguel Félix, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Capital, recordó que el programa Ruta Segura no abarca solamente el tema del alumbrado público, sino que brinda una atención integral a los espacios educativos para garantizar el bienestar del cuerpo estudiantil. Retomando la acción que teníamos de compromiso que fue la Ruta Segura, darles condiciones a nuestros muchachos en el tema de limpieza, de protección de áreas, de banquetas, de guarniciones, ha sido importante, obviamente guiados con la maestra, con la dirección de la escuela preparatoria número dos y todo nuestro equipo de trabajo está haciendo lo propio, desde alumbrado público, mantenimiento, bacheo, conservación de las vialidades, pintura en guarniciones, pasos a nivel para que tengan la seguridad los muchachos de cruzar las calles y obviamente la gerencia del centro histórico ha sido área primordial de atención y es lo que estamos haciendo ahorita. Se generará un circuito de limpieza maestra para que todos tengamos la percepción pues de un cambio, de una transformación que se está haciendo a través de la capital de Zacatecas. Además de la rehabilitación de la preparatoria dos, la administración del alcalde Jorge Miranda Castro trabajará de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio para realizar rondines a partir de las seis de la mañana y hasta que finalice el turno vespertino para aumentar la seguridad en la institución.